5 FALSOS MITOS QUE PUEDEN DAÑAR EL AUTO Los autos modernos no necesitan calentarse. En el pasado, debido a la escasa calidad de los lubricantes y la poca tecnología aplicada a los motores, los automóviles debían calentarse para sacarlos de su inercia, haciendo que éste simplemente se detuviera si se quería mover en frío. Hoy, los vehículos tienen sistemas que administran el aire y combustible de forma automática, por lo que nunca percibimos si el motor está frío o no. Es por esta razón que se dice que un motor no se debe calentar. En rodaje no acelere Fue un letrero muy popular por años, pegado en autos que iban a no más de 50 km por hora. Esto se hacía cuando los motores necesitaban que sus piezas fueran ajustándose debido a una metalurgia todavía no muy avanzada. Antiguamente, las máquinas que hacían el rectificado de las piezas mecánicas eran poco precisas y los motores necesitaban un rodaje para lograr que las piezas se adaptaran bien. Actualmente, las modernas máquinas permiten que las tolerancias entre piezas sean micrométricas, permitiendo armar y hacer funcionar un motor sin la necesidad de dar un rodaje tan cuidadoso. Hágale afinamiento Antiguamente, el afinamiento consistía en el cambio de fluidos, filtros, cables, platinos, bujías y condensador juntos. Esto suponía una restauración del buen funcionamiento del motor. Hoy esto ya no corresponde, debido a que varias de estas piezas ya no se usan y las otras tienen distintas duraciones. Los fluidos, filtros y demás piezas de uso han avanzado en calidad y eficiencia, permitiendo que su recambio no sea constante. Así que consulte el manual para enterarse sobre la necesidad del afinamiento. Tiene el aceite negro Cámbialo La viscosidad, color y olor del aceite no determinan si el mismo está malo. Algún tipo de contaminación del lubricante pueden causar fallas del motor, pero con cambios radicales de color como café con leche, por ejemplo. Cuando el funcionamiento del motor es normal, ninguna persona puede determinar el estado exacto del aceite. Que el aceite se ponga negro es normal. Esto quiere decir que funciona bien, ya que está limpiando las carbonillas que produce el motor. Visualizar la viscosidad con los dedos es, por decir poco, una estupidez. Para determinar el estado exacto del aceite, se debe hacer un análisis químico, que es más caro que el mismo cambio del lubricante. Como sea, use siempre el grado de aceite que recomienda el fabricante del auto y haga el cambio en los periodos que indique el manual. ¿Cualquier refrigerante es bueno? No. El refrigerante en un automóvil es tan importante como el mismo aceite. Este debe resistir presión, bajas y altas temperaturas, disipar calor, mantener el sistema lubricado y libre de corrosión. Un auto nuevo trae un líquido que es casi un aceite, pero más delgado. No rellene el circuito con cualquier refrigerante. Puede causar hasta la solidificación del refrigerante original, convirtiéndolo en un gel y causando un desastre dentro del motor. Si va a rellenar, hágalo con agua destilada, hasta poder consultar debidamente cuál es el refrigerante que usa su motor. Infórmese con el conceccionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!